Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿De qué mutación son mis perillitos? Ya sabéis que es esa sección del canal en la que respondo a las dudas que vosotros me planteáis respecto a las mutaciones de vuestros pájaros. Sabed que si queréis participar lo único que tenéis que hacer es enviarme un correo electrónico a aviariolutinos.com y si ya me habéis enviado fotos pero aún no estáis saliendo no os preocupéis porque saldréis en los próximos vídeos. Los voy haciendo poco a poco. Vosotros aunque veáis que subo cosas, a lo mejor son cosas que he grabado en 5 minutos o que las tenía grabadas de antes y simplemente se van subiendo. A veces tengo tiempo, a veces no, es lo que hay pero no os preocupéis que saldréis todos. Bueno, hoy han venido al canal Jesús Vázquez, Rubén Prieto, Antonio Mancilla, Andrés Celu y Vero Sales. Vamos a empezar con los pajaritos de Jesús. Jesús me ha mandado fotos de cuatro ejemplares. Empezamos por la izquierda, tenemos un machito pío azul cobalto. Es un pío dominante, aunque aún no le veáis el iris por el tipo de dibujo que tiene. Yo diría que es un pío dominante, además si os fijáis tiene el penachito. El penachito es el lanuca que os he señalado, del que tantas veces os hablo, pues bueno, es una característica de los píos dominantes. A la derecha, por contra, tenemos una hembrita, alas grises, verde o palina. Es muy bonita, por cierto. Tiene pinta de tener un tamaño pequeño. Lástima que cruce las alas, pero es bastante bonita. Sabed que si junta esta pareja, pues en este caso tenemos tres mutaciones dominantes, como serían el rostral del macho, el verde de la hembra y el pío dominante. Con lo cual, te van a salir siempre y cuando, recordad que esto es siempre y cuando no porten nada, ¿vale? Te van a salir un 100% de periquitos verdes, portadores de azul, ¿vale? Dentro de esos verdes va a haber un porcentaje que sean rostral. Simplemente no vamos a saber diferenciarlos porque no puedes diferenciar un verde rostral de un verde normal. La única manera de saberlo es cuando crían. Y por cierto, como dato curioso, cuando un verde rostral cría, únicamente las crías azules que saque tendrán todas el 100% la cara amarilla o dorada dependiendo del tipo de rostral que sea, ¿vale? Todos los azules hijos de un verde rostral heredarán el rostral. Como os decía, saldrán un 50% de píos dominantes y un 50% de comunes. Todos portarán azul, todos portarán alas grises y los machos portarán además el opalino. Si los pájaros portan más cosas, pues yo ya no lo sé, ¿vale? Hasta aquí llego yo. Una vez críen, pues Jesús ya nos irá diciendo que sacan o que no. Aquí tenemos otra parejita. Mirad una cosa, vamos a empezar primero por la hembra de la derecha, ¿vale? La hembra de la derecha es una de alas claras, alas claras en verde. Fijaos, por favor, en el agular y en el tono corporal, ¿vale? Tiene un tono corporal brillante, oscuro y un agular violeta oscura, ¿correcto? Vale, vamos a la imagen de atrás. Esta tiene un tono verde mucho más claro, mucho más diluido y unas gulares más claritas, de un violeta más pálido, ¿no? Menos intenso. Eso es, por lo que esta es alas claras y la otra es alas grises. A la izquierda tenemos un machito en azul cielo, opalino, pío dominante. Sé que es opalino porque si os fijáis en el hombro le invade el color corporal la espalda. Sé que es pío dominante por las remeras, creo que es evidente. Azul cielo también por el color corporal. Sin embargo, no lo alcanzo a ver bien en la foto, pero yo diría que este pajarito es alas grises o full body, algo similar, porque a mí no me parece en esta foto que lo negro del ala sea totalmente negro. Me gustaría que Jesús nos mandara más fotos o nos lo confirmara. Jesús, si el pajarito tiene las ondulaciones 100% negras, pues ya sabes que es común, ¿vale? Sería un pío opalino azul cielo y si las tiene de color gris oscuro, pues ya sabes que será un full body. Esta pareja, ¿qué nos puede dar? Pues si él es full body y ella es alas claras, pues nos va a dar algunos full bodies, algunos alas claras, todos en verde, salvo que ella porte azul. Las hembras eran opalinas y los machos portadores de opalinos, de opalino. Y nos van a salir un 50% de píos dominantes y un 50% de píos no dominantes, ¿vale? Hasta aquí los ejemplares de Jesús hoy. Muchas gracias por participar tan activamente en el canal, te lo agradezco muchísimo. Además, eres de los que siempre lo comenta todo. Muchas gracias por el apoyo que nos das. Y cualquier duda ya lo sabes, al correo electrónico. Ahora vamos por la parejita de Rubén. Rubén me mandó este pájaro, que la verdad es que tiene un tono muy bonito, y me decía que no había visto nunca uno así. A ver, es un conjunto de mutaciones dentro de lo que cabe relativamente común. Lo que pasa es que, bueno, la coloración de este pájaro ha quedado chula. Este pajarito, para mí, viendo las fotos, y si nos fijamos en las gulares, yo diría que es un alas grises opalino, cara dorada, factor simple, en malva. Es un alas grises muy depurado, casi parece un diluido. Sin embargo, la verdad es que el alas grises es relativamente intensa. Si vamos a la foto de la derecha, más intensa aún, ¿vale? Lo cual choca bastante con el color corporal que tiene. Por eso me he inclinado más por un alas grises que por un diluido. Como siempre os comento, tened en cuenta que a veces la línea entre alas grises, alas claras y diluido es muy, muy delgada. Porque hay alas claras que tienen una carga melánica muy alta, ¿vale? Igual hay alas grises que tienen una carga melánica más baja, más alta, más... Hay una delgada línea entre ellos. De hecho, hay hasta teorías de que realmente son la misma mutación, simplemente varía el nivel de melanina o el porcentaje de reducción de melanina. Es decir, unos son más depurados, otros menos. ¿Vale? Hay de todo. Yo siempre los he tratado como mutaciones diferentes. Entonces, en este caso, pues bueno, es un rostral dorado, es muy intenso, ¿vale? Evidentemente le vemos las remeras grises, con lo cual es imposible que sea marcas negras. Para mí, repito, es una de las grises. Es malva porque, en fin, le vemos el tono corporal. Al ser cara dorada, simple factor, el dorado le invade el cuerpo y le da ese tono verdoso, que yo tantas veces llamo pantano. No sé si ya lo he comentado, pero también es opalino, si nos fijamos en la V de la espalda. Y, pues bueno, en resumen, la verdad es que visualmente es un pájaro muy bonito. Su pareja, por lo que me cuentan, es estambrita. Estambrita sí que es alas claras. Fijaos, tiene el agular bastante intensa, el tono corporal es brillante, intenso también. Y las ondulaciones de la espalda son grises, gris claro. Haciendo ahí un poco de contraste. De esta parejita, si tuviéramos suerte, pues a lo mejor nos podría salir algún arcoiris. Eso sí, siempre serían hembras, porque la hembra, al no ser opalina, pues no se lo va a dar, digamos que es imposible que nos salgan machos opalinos de esta pareja. No saldrían únicamente hembras opalinas, pues bueno, con diferentes tipos de desmelanización, con y sin rostral. No saldrían en cielo, en malva, en cobalto. ¿Vale? Sería, la verdad es que sería una unidad bastante variada. Lo que pasa es que Rubén me comenta que estaba teniendo problemas. Que el macho está muy acostumbrado a ellos y parece ser que, que bueno, que los tiene a ellos de pareja más que a la hembra. Que no la llega a pisar. Espero que esto cambie y que puedas criar este manchito tan chulo y nos cuentes cómo te salen las crías, porque yo creo que de esta pareja te van a salir bastante chulas. Pasamos a los siguientes. En este caso es una parejita de Antonio Mancilla. Mira, nos ha mandado primero esta hembrita. Esta hembrita es muy fácil de catalogar. Cuando tengáis dudas de si es perlado o qué es o qué no es, por favor, fijaos siempre en las remeras y en la cola. Si son blancas o del color del rostral, dependiendo del tipo de pájaro que sea, es perlado. Aparte, los perlados, o sea, el perlado lo que consiste es en empujar la melanina de las ondulaciones de las alas hasta el borde de la pluma, dándole ese aspecto de perla. Si os fijáis, el interior de las plumas es amarillo gracias al rostral y se quedan con un reborde negro. Entonces, esta hembrita es una cara amarilla tipo 2, porque si nos fijamos, el amarillo le invade el cuerpo y parece que es azul cielo. Entonces, sería azul cielo, perlada, cara amarilla tipo 2. Y según me cuenta, la tiene emparejada con este machito. Este machito es un cara dorada y yo diría que es violeta de cobalto, por el tono que tiene la imagen. Si no es violeta de cobalto, es cobalto a secas. Entonces, este es un cara dorada, yo diría que doble factor, porque tiene un dorado muy intenso y el dorado no le está invadiendo el cuerpo, se le ha quedado únicamente en el rostral. Entonces, ¿qué nos saldría de aquí? Pues nos van a salir un 50% de perlados, porque la mamá lo es. Ya sabéis que el perlado está en simple factor y en doble factor, pues bueno, como en este caso es simple factor, solo la mitad nos van a salir perlados. Nos saldrán en cielo y en cobalto y nos van a salir en cara dorada. Pasamos al siguiente ejemplar. Bueno, muchas gracias Antonio por haber colaborado con el canal, espero haberte ayudado. Ya sabes que cualquier duda, igual que todos los demás, me las podéis enviar al correo electrónico. Siempre contesto. A veces, pues mirad, últimamente estoy ligadísima con el tema del trabajo y tal, y no tengo tanto tiempo de revisar el correo electrónico, pero yo siempre os contesto. Vamos con este pajarito de Andrés Celu, que me lo ha mandado para evaluarlo. Imagino que la mutación, él ya la tiene bastante clara y que quiere centrarse un poquito más en el tema de concurso, como en la vez anterior. Pero aún así, para que aprendamos todos, os voy a hablar también de su mutación. Este pajarito es un malva violeta. Si os fijáis, en la zona de alrededor del pecho tiene mucha invasión, mucha infiltración del violeta. Habitualmente a estos pájaros se les suele extender todo el violeta por el cuerpo y el malva que se ve en la zona de la rabadilla ya no se aprecia tanto. ¿Vale? Este es un machito perlado, malva, violeta. O por lo menos en la foto parece que tenga reflejos violetas. Si el vivo no los tiene, pues no lo será. ¿Vale? Pero en la foto yo sí que los aprecio. Si Andrés lo que quiere saber es si este pájaro vale o no vale para concurso, tenemos que hablar de varias cosas. Ya sabéis que en primer lugar tenemos que fijarnos en la forma. Os he puesto aquí, ahora os pondré más ejemplos, un ejemplo de pájaro de concurso. ¿Vale? La pajarita de la derecha es pequeña. Tiene, para mí, el mayor defecto que tiene es que cruza un poquito las alas. ¿Vale? Si nos fijamos, cruza las alas. Pero tiene un color uniforme, los spots más o menos redondos, la cabeza puntiaguda, pequeña, es simétrica, la simetría, el ser compacto es algo que se tiene mucho en cuenta. ¿Qué defectos tendría este ejemplar para concurso? Y por favor, de verdad, cuando os digo defectos, que nadie se lo tome a malas porque yo soy la primera que le saca defectos a mis pájaros. O sea, al final, enjuiciar un pájaro es sacarle defectos y virtudes. ¿Vale? Por ejemplo, virtudes. Tiene un buen diseño de perlados. Es bastante bueno. El dibujo del perlado es bastante bueno. ¿Defectos? Pues la verdad es que en cuanto a forma, es un pájaro que tiene pechuga. ¿Vale? Si nos fijamos en lo que es el pecho, tiro para atrás un poquito para que lo veáis, tiene mucha pechuga en esa zona. Es un pájaro tosco, ancho de cuerpo. De estos que los coges y te llenan la mano, me explico, sin ser nada exagerado. Pero es cierto que en cuanto a tamaño, en cuanto a forma, pues tiene ese defecto. Está bien de color. Le quedaría, pues bueno, si es violeta le quedaría que todo el color del cuerpo fuera también uniforme. Esto, si está... Yo imagino que este pájaro será ya adulto y que se le quedara eso así. Habitualmente se les suele extender. ¿Vale? Conforme mudan, se les va extendiendo hasta quedarse el cuerpo del mismo color que el pecho. Entonces, pues bueno, tiene un buen diseño de perlado, pero si el color tampoco es uniforme, pues también sería algo a tener en cuenta. La forma de la cabeza tampoco es del todo adecuada. En cuanto a tamaño, pues de longitud o de altura, como lo queráis ver, no sé cómo estará. No parece excesivamente grande, pero sí que es verdad que tiene mucho cuerpo. El periquito de concurso es un pájaro fino. Fino, corto. Esta imagen es exactamente la misma. Lo que pasa es que la he girado, entonces da un aspecto raro. No sé si incluso además una está más alta que la otra, pero bueno, para que os hagáis una idea. Actualmente esto es lo que se pide. Un pájaro fino, con la cabeza puntiaguda, con un buen diseño de color, un buen diseño de dibujo de su mutación. Un pájaro simétrico, que no esté descompensado. Un pájaro en el que haya armonía, por así decirlo. ¿Vale? Tiene que ser pequeñito y fino. Tiene que tener una figura delgada, como por ejemplo la hembrita esta, pues tiene una forma muy buena. Es una hembrita en azul cielo, que tiene muy buena forma. Entonces, claro, en este caso, pues habría que corregir la figura que tiene este macho. Si juntáramos a lo mejor este macho con una hembrita mucho más fina, con una forma más similar a esto, pues podríamos obtener quizá mejores resultados. ¿Vale? Salgo a tener en cuenta, porque de color pueden estar muy bien, pero de forma no. A mí, por ejemplo, este año, como estoy haciendo la transición del Celestial al Texas, me están saliendo pájaros que, vamos, ninguno para presentar a concurso. Ya os lo digo. De hecho, para concurso me ha salido este año muy poquita cosa. Está siendo una temporada de transición. Estuve también casi dos años parada o sacando muy poquitos pájaros. Entonces, me estoy recuperando ahora y no estoy del todo contenta con lo que está saliendo. Hay dos, tres que sí que me gustan mucho, pero todo lo demás es para trabajar. A nadie, repito, a nadie le salen un 100% de pájaros de concurso. Y tened siempre en cuenta y, no sé, esto lo mismo y es tirar piedras sobre mi propio dejado, pero es que a mí me parece algo súper lógico y normal. O sea, cuando tú crías algo, tú te quedas lo que tú crees que es mejor para ti. Y lo que piensas que no te va a valer es lo que pones en cesión, como a todos. Entonces, pues bueno, evidentemente, te intentas quedar siempre lo mejor. Entonces, pues ya os digo, de todas maneras, este año está siendo mucho de transición. Me están saliendo pájaros bastante toscos. Vamos a ver. Vamos a ver si de aquí a septiembre, octubre, que es cuando empiezan los concursos, he conseguido sacar algo decente y, sobre todo, cómo están los pajaritos que saqué ya en octubre del año pasado y que están haciendo ya la muda de adulto. Hay alguno que me gusta bastante, pero ya os digo, todavía no veo ese pájaro que digo este. ¿Sabéis? Bueno, perdonad por el rollo, seguimos con el pajarito que me ha mandado Vero. Con este tengo dudas en algunas cosas. Mirad, para mí es evidentemente un azul cielo rostral, además parece azul cielo rostral dorado. Yo diría que es una alas claras, claramente, por la intensidad del cuerpo. O sea, tiene las alas grises muy claras y el cuerpo muy intenso. Sin embargo, no alcanzo a ver, porque en las fotos es que no se ve si es o no es perlado. Tiene un dibujo que no me deja terminar de ver las ondulaciones. Tiene las remeras gris claro, pero claro. Es que es gris claro. O sea, al ser alas claras tiene que tenerlas así. Entonces, la duda que tengo es si es o no es perlado. No alcanzo a verlo y no me atrevo a decir si 100% seguro es perlado o no 100% seguro no es perlado. Entonces, pedí más fotos, lo que pasa es que las que me mandaron como el pajarito es muy joven y se mueve mucho, tampoco se ven bien. Me gustaría que más adelante me volvieras a enviar fotos, por favor, donde lo pudiéramos ver bien sin tanta luz para poder vislumbrar exactamente la mutación. Pero sí que te he de decir que en cuanto a color es un pájaro que me gusta mucho. O sea, tiene muy bien lo que es la intensidad del cuerpo en contraste con lo claras que tienen las ondulaciones. Me gusta mucho, de verdad. en fin, si habéis llegado hasta aquí como siempre, os doy las gracias, sobre todo gracias a todos los que me mandáis fotos y hacéis consultas y a todos los que me aguantáis casi a diario con todas estas cosas. Si me he dejado a alguien, lo dicho, no os preocupéis que vais a ir saliendo, simplemente pues estos vídeos cuestan un poquito más porque hay que ir descargando las fotos, viendo de quién es cada uno, grabar sobre vídeo, digamos, o sobre presentación y pues cuestan un poquito más de elaborar. Pero como siempre, os doy las gracias a todos. Si queréis participar, ya sabéis que lo que tenéis que hacer es enviarme un email y como siempre, si le dais like, os suscribís y compartís, pues yo eternamente agradecida. Somos ya casi 800. Sé, os lo digo siempre, sé que os va a parecer súper poca cosa, pero para mí que hace dos días tenía 100 suscriptores, me parece un mundo, de verdad, estoy súper agradecida a la buena acogida que ha tenido el canal. Sé que muchos estáis esperando el vídeo del aviario de cara negra, perdonadme, pero es que no he tenido tiempo de editarlo porque lo grabé en varias partes y ese sí que lo quiero editar bien, quiero explicaros bien cada pareja, cada tal. No grabé mucho tiempo de vídeo, pero sí que conlleva bastante explicación, entonces me cuesta un poquito. Mañana a lo mejor si tengo un hueco lo edito y a ver si para el viernes o sábado lo podemos publicar y lo disfrutamos entre todos. De nuevo, mil gracias a todos y nos vemos a la próxima. Hasta luego.